El 5 de marzo del 2022 será una fecha que quedará guardada en la memoria del fútbol luego de los lamentables hechos ocurridos en juego de Atlas contra Querétaro. Ante esto, el juego de este fin de semana entre ellos contará con un fuerte operativo de seguridad, el cual contará con 1,243 elementos, el que habrá de diferentes dependencias, 500 policías de Guadalajara, 60 de Guardia Nacional, 35 de la Comisaria Vial, 3 de la Justicia Cívica, 30 de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, 565 de Seguridad Privada, además de 50 becarios de la Academia de Formación y Profesionalización Policial.